Yo creo que estamos tranquilos, pero a la vez con muchas ansias también de poder demostrar que pudimos ganar la alianza en Matute, ahora tenemos la posibilidad de ganarle local, por eso hemos trabajado y vamos a afrontarlo de la mejor manera. ¿Hay nerviosismo? ¿Hay tranquilidad? ¿O ya hay la gana de que el partido llegue? Hay tranquilidad, estamos tranquilos, sabemos que el partido lo perdimos, pero por cosas que pasaron de nuestras manos, fue muy difícil continuar con 10, pero ya está, ahora hemos trabajado bien y vamos a ir al sábado a ganar. ¿Cómo sientes que lo va a plantear alianza? Yo creo que alianza va a salir a ganar, a ellos no les conviene buscar el empate, no les conviene tirarse atrás, creo que lo va a buscar, lo va a buscar igual que nosotros y puede ser un partido bonito. ¿Y ustedes con el mismo libreto, el mismo formato de siempre, buscar anular todo lo bueno que tiene alianza para que a ustedes les vaya bien? Sí, claro, vamos a ir igual, lo mismo que venimos haciendo de la fecha 1, que es presionarlo, quitarle la posición de bola y de ahí hacerle daño. Sobre todo a Cuevas, que es el futbolista más importante en materia ofensiva de ellos. No, así como Cuevas también está Deza, que entra, Landauri, Noroña, que es muy rápido, tenemos que estar atentos a todos para no sorprendernos después. ¿Y Nesa Martín qué tiene que hacer en lo futbolístico para intentar llegar a la final? Lo mismo que estamos haciendo, tener paciencia a la hora de llegar y las que tengamos poder convertirlas. ¡Tip!